No nos íbamos a ir de todas maneras, pero con la situación menos. La verdad que no, más por miedo que por nada, pero no creo que me vaya a ir. Es un incordio, porque si vas a la playa es para poder estar tranquilo y vas a estar pendiente, que si se te pone uno, vas a estar pendiente de todo el mundo y no vas a estar disfrutando. Pues la verdad que ni lo había pensado, no lo sé. Me daría un poco igual, hombre, guardando siempre las medidas de seguridad, las distancias y tal, me iría. Pero la verdad que tampoco me lo plantea todavía. Si pudiera, me iría. No, porque la miedo, vamos, no, nada, no lo veo bien. Bueno, pues he reservado un fin de semana a último de agosto, pero poco más, ya está. Así que, porque para ir a la playa y tener que estar todo el rato pendiente de no acercarme a una persona o a otra, o si acaso tener que reservar, si acaso, ni a un hotel ni pensarlo. No, no, que va, porque no, como necamente y trabajando y demás no es posible. Espero irme, espero irme, claro. Hombre, por supuesto lo intentaremos, por lo menos irnos un fin de semanita o algo, que menos. Bueno, sí, un poquito de miedo siempre hay, pero hay que intentarlo, hay que remontar como buenamente se pueda. Y si no salimos ni nada, pues peor todavía. Pues yo tan solo me iría a mi pueblo. Bueno, ahí no hay ninguno, desde luego, ahora mismo. Y yo me iría ahí, es lo que más me gusta. Sí, una semanita, mire, en agosto. ¿A qué destino? A Marbella. Hombre, de la playa, quitarme del calor de Córdoba, no lo va a hacer, ¿no? Una semana nada más, antes no íbamos dos y ahora ya una. Me gustaría, la verdad, poder, pues por aquí, por Andalucía, por supuesto. Hay que ayudarnos entre todos, que lo estamos pasando muy mal. O sea, que he reservado una casa lejos de la playa. Que teníamos la casa alquilada en Portugal y la hemos anulado, la reserva. ¿Para qué la seguimos? Para que andamos a Andalucía y ayudamos a la economía de la Costa del Sol. Que quieras que no, lo poco que gastes, pues te lo gastes allí. 20 años que no me he ido, no me vi, y este año no me voy, ¿no? Pues, hijo mío, ahora mismo no tengo pensado nada, porque como esto todavía no se ha solucionado, no sé dónde nos vamos a poder ir. Pues por todo, porque no sé si se va a poder ir. Segundo lugar, si voy a tener vacaciones, ni cuándo, ni nada. Pero bueno, si puedo y se puede, aunque son los días, necesitamos descansar de esto. No. ¿Por qué? En primer lugar, porque no me fío de lo que pueda contagiarse con cualquier persona. Yo no me arriesgaría, desde luego. No me da miedo, ya con esta edad no nos da miedo nada. Como buena cordobesa, Torremolinos. Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena, la costa malagueña. Bueno, me iría a algún sitio, pero más que nada a mi pueblo. Hombre, lo que haré será llevar las mismas medidas de protección que ahora. Y saldaremos muy poco y ya está. Hombre, ya para agosto, a lo mejor si hay algo, sí. Pero ahora mismo estamos todavía empezando y no sabemos esto cómo va a acabar. Por lo tanto, vamos a esperar. Vamos a esperar a que esto se ponga un poquito mejor y luego ya le damos una solución. Playa, playa, siempre voy a playa. Sí, yo me quedo aquí. Lo tengo clarísimo, vamos.